Hola, ¿qué tal? ¿Estás buscando drones para cultivo y fumigación? Quédate aquí en este video. Si te quedas al final del video, te digo el mejor drone para cultivo y fumigación calidad-precio. Antes de comenzar, te dejo los nombres en la pantalla y en la descripción. Comencemos con el primero. Este drone es capaz de ofrecer mayor cuidado de las plantas mediante un riego de presión, dando mejores niveles de eficiencia y facilidad que la agricultura manual. Puede fumigar hasta 6 hectáreas por hora. Vuela de manera manual y automática. El drone puede fumigar todo tipo de cultivos con sus modalidades de presión diferentes. Este drone tiene luces LED para seguir fumigando incluso en horarios nocturnos. Tiene un tanque con capacidad para 10 litros y sensores para evasión de obstáculos. Puede evadir un árbol, una rama o un cable a una distancia de 15 metros. Y el rango máximo del control y del drone es de 3 kilómetros. Con un solo control podrás controlar hasta 5 drones al mismo tiempo. En pocas palabras, es un buen drone. Pero no te vayas, no te conformes con este. Vamos de menor a mejor. Entonces quédate al final, que al final te digo el mejor drone para agricultura. No te has ido, ¿verdad? Bueno, como yo hago los videos, no de una, sino los voy haciendo poco a poco. Investigué y te conseguí una página para que tú puedas comprarte tus drones de agricultura. Entonces, si quieres esa página o si estás aquí, ve al primer comentario y te lo dejo allí. ¿Ok? Y suscríbete. Este drone tiene un diseño modular y soporta un mayor peso de carga y tiene un rocedor superior al de cualquier otro drone agrícola. Fumiga hasta 45 hectáreas por día. Tiene un tanque de 16 litros. Tiene un módulo central con protección. Posicionamiento con una presión centímetra. Tiene una cámara FPV de gran angular y un motor con inteligencia artificial. Y también suscríbete a mi canal. Dale, suscríbete. Cuenta con 4 bombas y 8 rociadores. Tiene reflectores para trabajos de noche y se puede usar el drone todo el día. Igual que el otro drone, tiene detección de obstáculos y un motor de inteligencia artificial. Uno de los mejores drones para cultivo y fumigación es este drone. ¿Por qué? Porque tiene un buen rendimiento y realiza trabajos de manera autónoma. Puede con cualquier tipo de terreno. Tierras de cultivo, mesetas, huertos, montañas, entre otras cosas. Es muy bueno. ¿Conoce algunas de las características de este drone? Tiene una capacidad de levantar hasta 20 litros en su tanque. Cuenta con 4 bombas de control de fluido independiente. Y un radar digital unidireccional que construye de un entorno tridimensional a 360 grados. Y también tiene identificación de obstáculos como todos los drones. El Agragas T20 puede ser operado de día y de noche también. Bien, el control remoto inteligente de este drone está equipado con un módulo de posicionamiento de alta presión. Con un nuevo sistema de dispersión de granulados, es posible distribuir de manera uniforme semillas, fertilizantes y otros productos granulados. La estructura de este drone se pliega para facilitar su manejo y transporte. Y bueno, esas son las características de este drone y es muy bueno para la agricultura y lo que vayas a hacer con él. No te has ido, ¿verdad? Bueno, como yo hago los videos, no de una si lo voy haciendo poco a poco. Investigué y te conseguí una página para que tú puedas comprarte tus drones de agricultura. Entonces, si quieres esa página o si estás aquí, ve al primer comentario y te lo dejo allí. Bueno, vamos al mejor drone, pues, ya que estamos aquí. Bueno, ya vamos a hablar sobre el mejor drone. Con este drone podrás conseguir información precisa acerca de las plantas y un drone. Este drone cuenta con un sistema de imagen multiespectral pensado para la agricultura de presión, la supervisión medioambiental y entre otras cosas. Colosas, otras cosas. Aumenta tu producción un 10 al 30%. El ahorro de costo de este drone es un 20%, ahí vamos muy bien. O sea, es 20% más barato que los demás y tiene lo mismo e inclusive un poquito más de cosas. Este drone unifica el proceso de captura de información para conocer el estado de salud de los cultivos y para ayudar a la gestión de la vegetación. Este drone puede conocer cosas de tu cultivo, como, por ejemplo, cuantificación de nitrógeno y colorificación. Estrés hídrico, erosión del suelo, estado de salud del cultivo, moritoneo de plagas y maleza y enfermedades, estimación de rendimiento y cosecha y el curva de nivel. Entonces, pues, un ahorro de un 20% y tiene estas cosas y es mejor que los demás drones. Entonces, pues, este es el mejor drone para ti, amigos. Y, pues, aquí te dejo unos clips o videos de todos los drones y listo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.